La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la instrumentación del plan Ahora 12 que promueve la compra de bienes durables en 12 cuotas sin interés con diferentes tarjetas de crédito para fomentar el consumo de electrodomésticos, motos, indumentaria y otros productos. El ministro de Economía Axel Kicillof destacó el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado para el lanzamiento del nuevo programa. El diputado nacional del Frente Renovador se refirió a las críticas lanzadas desde el oficialismo por no estar presente una vez más durante el debate de un proyecto de ley de la Cámara Baja. Dirigentes empresarios resaltaron el clima cordial del encuentro que mantuvieron anoche con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis con motivo del Día de la Industria. El gobernador bonaerense destacó que en la provincia hay un compromiso con la inclusión educativa, con bajar los niveles de deserción y generar incentivos y disciplina. El tenista argentino abrirá la serie de repechaje entre Argentina e Israel por un lugar en el Grupo Mundial de Copa Davis 2015 en Sunrise, Estados Unidos.